Hola a todos y todas y bienvenidos al book haul del mes de marzo y vamos con el vídeo bueno veréis que este vídeo lo estoy subiendo a día 23 creo que es hoy y bueno es que no tengo pensado que entre más libros en mis estanterías en esta última semanita del mes así que os voy a enseñar los que me han entrado el primero que os he enseñado que bueno que os he enseñado que os quiero enseñar es un libro que ya había encargado en marzo o sea marzo uy que había encargado en enero y no me ha llegado hasta ahora hasta marzo ya que estaban sin stock y es Charles for the Shadowhunter Academy de Cassandra Clare no lo he traducido al castellano y es que este libro lo había en versión de tapa blanda pero yo todos los que estoy coleccionando son de tapa dura entonces me gusta tenerlos todos de la misma manera no tener uno de cada tamaño y bueno pues no me ha llegado hasta ahora hasta este mes es un tapa dura no he mirado como es la sobrecubierta me gusta porque a ver no sé si se verá ahí se ve un poco aquí una marca que trae y bueno es muy sencillo y es un señor tocho de libros ahí lo podéis ver tiene 655 páginas un señor libro y este lo he cogido porque se supone que va después del que estoy leyendo que es las crónicas de magnus bain entonces se supone que va detrás así que a ver qué tal el de magnus bain ya lo tengo empezado sí que me tenía que hacer con este luego también uno de mis autores escritores favoritos es bram stocker tengo varias versiones de drácula las tengo por aquí varias de esta estantería creo que está ahí puesta una y otra por aquí y bueno pues me he hecho con esta versión de cuentos de bram stocker en esta edición así tan pequeñita de bolsillo que trae varios cuentos y bueno pues para seguir conociendo al autor luego en navidades bueno por el día de reyes regalé un libro a cada uno de mis tíos sea por pareja mis tíos de miel es uno mis tíos de figaredo otros y bueno les había regalado uno porque yo los quería que fueran ambientados en el norte a unos de ellos lo tenía bien claro que tenía que ser tipo misterio cien suspense y amen y ambientado en la zona norte de españa porque sabía que ellos les gustaban estos entonces les regalé un libro de analena rivera y yo me he hecho con lo que con un asesino en tu sombra tengo que ver ellos les regalé otro tengo que ver si éste tiene que llevar algún libro antes porque hay otro que se llama lo que cae en los muertos igual lo tengo que leer antes no lo sé pero bueno me he hecho con este ya que es novedad luego mis cosas las que me gustan a mí de sorcismos el terror y demás pues me he hecho con el tomo 1 de suma demoníaca de jota fortea que es un un padre un obispo a ver si otro por aquí sacerdote y teólogo especializado en demonología hay varios tomos creo que son como hasta seis no sé si lo traerá aquí 4 5 6 7 tomos en total y bueno esto es el primero que es la la obra fundamental sobre sorcismo y de demonología definitivo a ver qué tal esto sería más bien de consulta no de leer por ocio luego tengo yo ya me había hecho con el tomo número uno de adolf este manga de osamu tezuka y me he hecho con el tomo número 2 tengo que ver porque no sé cuántos tomos van a ser espero que no se haga muy largo y bueno estoy viendo aquí que es un manga que se publicó por primera vez en el 83 y ha llegado ahora a españa así que a ver qué tal luego en una caja literaria creo que fue de literario y box puede ser pero sí creo que fue literario y box me ha llegado el año de las brujas de alexis henderson que es dice cuatro brujas cuatro advertencias cuatro plagas y la primera acaba de llegar tiene bastante buena pinta y además no conozco la autora también no sé creo que ya lo sabéis me gusta todo lo relacionado con cuarto milenio y todos sus colaboradores y uno de sus colaboradores es clara taocés de ella he leído varios libros he leído es que lo estoy mirando porque los tengo ahí el misterio de las casas encantadas tengo pendiente de leer el jardín de las brujas que lo tengo también entre mis pendientes y me echo con éste que es lo esencial de la grafología conócete a ti mismo y a los demás a través de la escritura que me siempre me ha gustado la forma de escribir y aquí te lo detalla absolutamente todo y luego por último una de las últimas la última caja que hubo de a cubo me llevo una educación mortal de no minovic que es la autora de un cuento oscuro y este es el último libro que publicó que es de fantasía y bueno pues lo tengo y bueno hasta aquí el bujol del mes de marzo como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me a gusto suscribes a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí